Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de educación física, todos por una vida sana. Mi nombre es María Berenice Ríos Carrasco, docente de la Escuela Secundaria General Aureliana Bolivares. Y estaré con ustedes para que juntos podamos resolver los desafíos del Puente de los Retos. El día de hoy vamos a realizar algunas actividades a través de desplazamientos que implican poner a prueba nuestras habilidades y destrezas motrices. Para esta actividad utilizaremos dos botes y una pelota. ¿En qué situaciones de la vida diaria utilizamos nuestras habilidades y destrezas motrices? Por ejemplo, en época de lluvia las calles se inundan y entonces buscamos la manera de cruzarlas para evitar mojarnos los pies a través de saltos o caminando por la orilla de la banqueta. Realizaremos un breve calentamiento desplazándonos de un punto a otro. Comencemos. Caminamos hacia el frente y hacia atrás. Ahora elevemos muslos de manera alternada. Continuemos con elevación de talones hacia atrás. Y por último, hagamos desplazamientos laterales. Muy bien, ya estamos listos. Para cruzar el Puente de los Retos necesitamos colocar en el piso los botes uno al frente del otro. Con mucho cuidado nos colocamos arriba del bote rojo. Damos un paso al bote azul y tomaremos el bote rojo para colocarlo al frente del bote azul. Continuaremos avanzando de esta manera hasta llegar al otro extremo. ¡Excelente! Tenemos mucho cuidado, ya que de cierta forma podemos perder el equilibrio y caer. Pero, ¡excelente! Lo hemos logrado y hemos llegado. Ahora haremos lo mismo de regreso. Venga, arriba. Damos un paso. Tomamos el bote que quedó atrás para ponerlo al frente del bote azul, en este caso. ¡Muy bien! Seguramente lo están haciendo muy bien en casita. ¡Último! ¡Y excelente! Logramos pasar el Puente de los Retos. Pero en esta ocasión aumentaremos el nivel de dificultad. Para esto, dejaremos uno de los botes en el piso. Tomamos el otro. Y una pelota. Con mucho cuidado nos subimos arriba del bote rojo. Botaremos la pelota y la atraparemos con el bote que tenemos en las manos. Si lo logramos, podremos avanzar. Sacamos la pelota. Dejamos el bote. En el piso agarramos el otro y hacemos lo mismo. ¡Venga! ¡Ahí está! Una vez más. Vamos mejorando nuestros movimientos. Desplazamientos, desplazamientos, bote. Y ahí está. ¡Excelente! Espero en casita les esté saliendo mucho mejor. ¡Lo hacemos por última vez! ¡Venga! ¡Último! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Lo hemos logrado! Te invito a que encuentres otras maneras de desplazarte por el puente de los retos. Invita a tu familia para que lo haga contigo. No olvides lavar muy bien tus manos, hidratarte y ejercitarte, ya que es bueno para tu salud física y mental. Soy la maestra María Berenice Ríos. ¡Hasta la próxima!